¡Poné play! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! En la pantalla, muchos han visto Luli y mamá. Ponenle la musiquita a Camille, el Javi le está en el bolso. Así la hacemos para... ¡Ay, mamito! Arrancó mal. ¡Ay, ay, ay! No, no, pará. Tomá. ¿Qué hinchaste, mamita? Te puse muy rápido. Te puse muy rápido. Lo sorprendí, ¿no? ¿Vieron? Luli y mamá no se sorprenden con un vómito. Yo te puedo quedar. Ponela, tenela un poquito boca arriba. Si no... No la dejes, no, boca abajo no. ¡You are stupid! Ponela boca arriba un rato. ¿Ponela boca arriba? No, boca arriba sí. ¡Ah, bueno! De ninguna manera, el chupete que va al piso y no está esterilizado va a la boca de mi hija. Sí. No, me di segunda. O sea, el esterilizador está en la... en el microondas. Bueno. Bueno, para ver que lo ve. Rápido, rápido. No, el microondas no funciona, no puedo esterilizar el chupete. No, no lo puedo esterilizar. ¡Várate de joder! No se preocupe, hablo español, soy venezolano. Dígame, ¿cómo lo puedo ayudar? Ay, gracias a Dios. Gracias, gracias. Necesito esterilizar esto, por favor. Menos mal que ya me trajo el chupete esterilizado. No sabés lo que me costó. Por Dios, si te enterás de lo que hice... Me tardaste un poquito. Pará un poco, loca. El brindis es por Matilda. No sé, por los sueños, porque mi hija es un sueño hecho realidad y... y bueno, nada, por disfrutar de la vida. Mirá lo que es esto, es hermoso. Las cosas, admirar un paisaje. Esto es muy Luli Salazar. Ay, pero igual me hace sentir mal que la haya dejado. ¿Eh? Me siento mal que la haya dejado. Bueno, suerte está durmiendo. ¿Por qué tanta insensibilidad? Trending Topic, Candettinelli. Parece que dio un recital en Punta del Este, su primer recital oficial. Y en las redes sociales, les tengo que contar, la mataron. Primero le dieron con un caño con la vestimenta, terrible. Qué lindo, Candettinelli hizo la comunión de grande. Qué lindo. Después, bueno, el día que le digan a Cande que el talento no se compra, se pega un corchazo fuerte. Te digo que... Mirá acá, yo te dije, Candettinelli, que no te hicieras tatuajes, que después te tenés que tapar con la cortina. ¿Quién no quiere a Tevez en el equipo? Dame a un entrenador que no quiera a Tevez en su equipo. Pero la putísima madre, carajo. La putísima madre, carajo. Tevez de hace 10 años era usted. Este Tevez, ¿qué sabe cómo está? Pero tráeme un entrenador que te diga, no quiero a Tevez. A los 34 años. Un entrenador, no un periodista. Tráeme un entrenador que diga... Guillermo Barros Equeloto. ¿Qué? No quiero a Tevez. Guillermo Barros Equeloto. No lo quería a Tevez. Ahora lo tiene y va a ser. No lo quería. Señor, la bolsa de Papá Noel de dólares y ahora volvió a boca. Está perfecto. No lo escucho a mi amigo, a Pagani, no lo escucho. Acá estoy. No lo escucho a mi amigo, a Pagani. Como estabas apurado. Acá estoy, Carlitos TV. Hola, Pagani, crack. Está contento. Mirá cómo te hizo sonreír. Bienvenido. Le sacaste la primera risa al verano porque estaba en culado. Es un verano que está en culado. Bienvenido, Carlitos. Quiero decirte esto. Abajo, atrás del jarrón estaba... No, no, no. ¿Sabés qué pasó, Carlitos? Que yo dije que vos no ibas a venir a Boca. ¿Te cagó? Porque yo creí en tu palabra. Cuando vos dijiste que no ibas a venir a un equipo clasificado para la Copa Libertadores cuando vos no habías estado. Simplemente eso. Por eso yo peleé tanto tiempo diciendo que vos no ibas a venir. Pero vos cambiaste de opinión. Está muy bien. Está muy bien. Una imagen impactante, Natalia Jait, en vivo, único medio en tribunales. Esto es lo que quiere una jueza, la titular del juzgado 45. Ella dice que va a terminar de esta manera si sigue con los golpes su expareja. No solo los golpes, sino los ataques. A ver, violó restricciones. De alejamiento violó. Todo tipo de violación. Está procesado. Y no está detenido. Estoy con policías en casa. Con cuatro policías de civiles que están dando vuelta. Además violó la perimetral porque el otro día se atacó en la vía pública. Me atacó en la vía pública, me atacó en mi casa, me atacó en casas ajenas, me atacó en lugares de laburo como en Pinar y otros lugares. Me ataca todo el tiempo. Lo último con una trompada que no me tengo que parar la nariz. Y no hacen nada, absolutamente nada. ¿Te sentaste a pensar cómo podés convertir en plata todos esos lugares de tu casa que durante las vacaciones te van a quedar sin usar? Paso a alistarte. Primero, el jardín. ¿Sabés que se empiezan a alquilar los jardines para hacer camping? El quincho, la parrilla, el asado, el sillón de tu casa, el cuarto que no estás. Todo eso, la bicicleta, el auto, todo eso lo podés alquilar, usar, poner a disposición durante tus vacaciones y hacer la plata. ¿Qué estás esperando? Si no lo haces es porque no querés. ¿Te pusiste a pensar toda la plata que podrías hacer con las cosas que no vas a usar en estas vacaciones? Los cepillos de dientes que vos no usás, que no te llevas, hay otro que lo podrías limpiar. Y si terminaste un vino, alquilás el colcho para la gente que quiere ir a pescar. Y si te queda un guante, alquiláselo a quien en las vacaciones se quiera rascar. Si no lo haces es porque no querés. Vamos a hablar del tema del día, las repercusiones por los dichos de Cacho Castaña en vivo aquí en el programa. Andá a saber qué piensa la mujer, no es la mujer. Andá a saber qué piensan las mujeres. Entonces, las que tengan en la cabeza, que hagan lo que quieran, muchachos, relájense. Si la violación es inevitable, relájate y goza. Si la violación es inevitable, relájate y goza. Las mujeres lo que tenemos es cerebro, y habitualmente lo usamos para pensar, como a veces en este caso no pasó. Quiero que Gustavo lea, por favor, el tuit de Jorge que publicó hace un ratito. Oíme, Cacho Castaña, te fuiste al carajo con la frase, ante una violación relájate y goza. No es graciosa, es una cagada, es justificar una aberración. Dejate de joder, ¿sí? Vos sos consciente de que la frase que dijiste recién es una frase desafortunada. A ver, lo quiero remarcar. ¿Cuál, cuál, cuál? El tema de la violación. Si la violación es inevitable, relájate y goza. Dejate de joder. Dejate de joder. Dejate de joder. Aprende a escuchar, Gil. Aprende a escuchar. Yo te escucho, Cacho. Aprende a escuchar. Si vos querés arrancar de algo para venir a patotearlo a mí, tenés que nacer de nuevo, Gil. No te estoy patoteando y no te quiero faltar el respeto. Si querés hablar en serio, hablamos. No, porque no quiero que quede como... Pero quiero que... A ver, quiero que la aclares, por eso digo. Ya lo aclaró, ya lo aclaró. Pero quiero que alguien no querés que aclare, porque no entendés nada, Gil. Bueno, pero... No entendés. Si querés que aclare, es porque no entendés. Bueno, por eso. Si la violación es inevitable, relájate y goza. Es un dicho viejo. A mí me prohibieron, señora, si usted supiera las cosas que yo le haría, y si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, porque era un mensaje de violencia para la juventud. Muchachos, paremos con la japa, dejémoslo de joder. Bueno, este video es solamente... Solamente no, es para pedir disculpas. Quiero volver a pedir disculpas. Espero que si molesté a alguien con el dicho que dije, le pido mil disculpas. No es mi característica ofender a la mujer, sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides.